¡Hey banda! Bienvenidos a un nuevo videoclip de Pendragon Studio. Esta ocasión voy a trabajar a Iceman de los X-Men. Como podrán darse cuenta, estoy trabajando con una pieza traslucida. Este modelo lo hice completamente en resina traslucida. Para los que preguntan, ocupo Anikubic. Y estoy aplicando azul traslucido de la marca Tamilla, con capas muy leves, ligeras, para no hacerlo muy oscuro. Los colores traslucidos, entre más capas apliquen, más profundo se vuelve el color. Así que yo trato de detenerme en cuanto logro un color traslucido como de azul y cielo. Ya que el azul... bueno, el hielo no creo que sea azul completamente. Aunque si vamos a la Antártida nos da ese efecto. Así que no podemos hacerlo muy oscuro. Y luego vamos a contrastar con un poquito de escarcha. Pero si se dan cuenta, el azul es completamente cielo en la parte de las manos, la cabeza y las piernas. Luego, como si quisiéramos darle una luz, pero realmente no es luz. Con blanco voy a aplicar este efecto de la escarcha. Todo desde arriba. Todo lo que tenga vista hacia arriba en el modelo. En este caso como el cabello, la frente, la nariz. Las palmas de la mano porque están en dirección hacia arriba. Y también la parte de arriba de los pies. Esto porque ayuda a dar como este efecto de transformación del personaje. Ya que tiene una base de hielo, nieve. Entonces debe tener este efecto blanco de escarcha para darle un efecto más realista. Si, aquí, ahora si estoy mostrando un efecto de como, bueno no es un efecto, como estoy aplicando primer a los modelos. Porque siempre me preguntan si no les pongo. Pues obviamente si les pongo, pero no es un proceso muy interesante de aplicar. Lo que si es interesante es que, porque lo estoy aplicando gris en este modelo. Es porque quiero dar un contraste entre el azul marino y el negro. Pero si se dan cuenta, no son colores que se diferencian mucho. Entonces voy a hacer un poquito de trampa. En vez de aplicar un color oscuro y luego aplicar luces. Ahora es la luz. Y específicamente estoy agregando las sombras con el color negro donde más quiero que se apliquen. Es un poco más específico, es un poco más tardado que simplemente aplicar luces. Va a estar dado a aplicar sombras, pero nos permite controlar los contrastes en tonos oscuros como en esta ocasión. Porque decidimos donde va la sombra. Y cuando aplicamos luces es muy general y muy específica donde va aquí. Podemos jugar un poquito con ese efecto. Más porque hay como reflejos y luces por todos lados por ser hielo. La base hielo refleja muchos tonos. Una vez listas las sombras, pueden notar como a la hora de aplicar azul marino de la marca Tamilla. Aquí estoy aplicando puro color Tamilla. Incluso el primer es de la marca Tamilla. Pero pueden visualizar como si se alcanza a distinguir el azul marino y la sombra de color negro. Ya con barniz y probablemente aquí con la luz y el efecto del video se pierda un poco. Pero vean como si se alcanza a distinguir. Si prestan mucha atención. El efecto entre lo azul marino y lo negro. Deja de verse completamente oscuro y tiene un poco más de vida. Para la base voy a aplicar azul cielo. Completamente azul cielo a todo el modelo de la base. Aquí se aplique primer negro. Luz blanca para permitir que a la hora de estar pintando este azul cielo no sea tan brillante. De todas formas podemos desaturar este azul cielo. Porque obviamente no se ve así el cielo. El cielo el hielo con un poco de gris azulado desde la base. Nada más marcar esto. Y como si fuera un poco de luz. Desde la parte de arriba aplicar un poco de gris azulado. Para bajar un poco el tono tan brillante que tiene el azul cielo. Para que sea más fácil aplicar el blanco. El blanco es súper importante porque nos permite dar ese efecto escarchado de nieve. Hielo. Recuerden que la nieve si es muy blanca. Entonces hay que aplicar este efecto en las puntas muy marcados. Una capa tras otra capa tras otra capa. Para lograr un efecto muy blanco. Ahora los colores que están a continuación los voy a aplicar con pincel rojo. Estándar. Azul. Estándar. Y el confiable titanium de la marca Tamilla. Para los efectos de la ropa que estoy marcando aquí en el video. Quiero aprovechar mientras ven estos procesos. Agradecerles mucho que han apoyado el canal durante este año. Este mes cumplo un año haciendo modelos pintados aquí en el canal. Mostrando los procesos. He aprendido mucho publicando estos videos. Porque cada modelo es un proceso nuevo. Que jamás he probado como este efecto del hielo. A veces tarda una semana en imaginar cómo se ha de lograr este efecto. Antes de grabarme pintándolo. Y poderles explicar. Qué se me ocurrió hacer. Y que afortunadamente hasta la fecha han funcionado. Al menos para mí esos procesos. Sé que por ahí ha de haber procesos más profesionales. Por eso siempre digo. No soy profesional. No hago tutoriales. Solo les muestro. Los procesos que aplico en los modelos. Esperando que estos procesos les ayuden a sus propias impresiones. Miniaturas o lo que ustedes estén pintando. De verdad muchas gracias. Quizá procure cambiar un poquito el formato. O agregar formatos al canal. A partir de los próximos videos. Muchas gracias. Y esperemos que tengamos muchos años más de este canal. Y sus procesos. Los dejo con el resultado final de Iceman. energizadas. A partir del pasado nou. Seis o momento. Seis o momento. Y sus pedigmas. ¡Suscríbete al canal!